Así es, faltan 12, faltan 12 días para Navidad, hay que escuchar, obviamente, bueno, ya el 16 arranca la novena, este 16 de diciembre arrancan los villancicos, bueno, la pandereza, el picolajito, la gelatina a todos los niños, ¿no? Tratemos de ser los más felices de esta fecha del mundo en este instante maravilloso como es la actividad, la posibilidad con Navidad, el comercio y todo lo demás. No me encuentro sola como cada día, es un placer poder informar junto a ella. ¿De quién estamos hablando? De mi querida Luisana. Luisa Delgadillo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneces en este miércoles mitad de semana? Muy contenta, mi querida Alison, por supuesto, de compartir junto a ti, con tu buena vibra, con tu alegría, que nos inyectas de entusiasmo como cada mañana. Un abrazo cálido para todos nuestros queridos televidentes, pero no solo a aquellos que están aquí, en nuestra tierra, en nuestro suelo patrio, sino a cada ecuatoriano, que nos sintoniza cada mañana. Como mi queridísimo Luis Valencia, mi amigo por Instagram, que me escribe desde Francia, sé que nos sintoniza todos los días, que está al tanto de lo que ocurre aquí en su tierra, por supuesto, a través del despertar de la noticia y de cada una de las emisiones informativas de RTS. Un abrazo para quienes nos escriben desde Europa, desde Canadá, desde Estados Unidos, desde Centroamérica, desde Venezuela, desde Chile. Un abrazo cálido para ustedes. No estamos lejos, estamos conectados a través de la señal de RTS y de nuestras plataformas digitales, mi querida Alison. Así es, Luisa, 5,47 minutos, pues realmente tenemos un grave inconveniente. ¿De qué se trata? Ahora, existen las buenas noticias, pero también las poco agradables. Esta no nos asentó para nada bien, y es que los cortes de energía eléctrica se van a extender. Si bien es cierto, si bien es cierto, pues por Navidad y fin de año no van a haber cortes de luz, pero hasta enero y febrero, que probablemente son los meses donde vamos a seguir con los racionamientos de luz, se van a extender una hora más. Si a usted se le iban dos horas diarias la luz en casa, ahora súmele una hora más. Es desagradable, ¿verdad? Qué pena tener que empezar así esta jornada. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. ¿Cuál es la explicación y por qué tanto? Veamos. ¡No puede ser! ¡No! El Ministerio de Energía y Minas, a través de su portal oficial, anunció que tras un análisis técnico en conjunto con SENACE, se determinó que los días 23, 24 y 25 de diciembre, así como los 30, 31 de diciembre y 1 de enero de 2024, no existirán cortes de energía eléctrica a escala nacional. Sin embargo, la institución señaló que la situación en las centrales hidroeléctricas no están produciendo su máxima capacidad. Frente a ello, desde este viernes 15 de diciembre, se incrementarán los cortes de electricidad hasta una hora diaria adicional, es decir, máximo tres horas de desconexión. Esta decisión se adoptó en vista de que la situación de las centrales hidroeléctricas del Complejo Integral Paute, al momento no está produciendo su máxima capacidad y registra un aporte entre el 10 al 15 por ciento de los requerimientos energéticos del país, cuando en invierno, su capacidad genera entre el 35 y 40 por ciento de energía. El estiaje persiste y las reservas en los embalses de las hidroeléctricas no se han recuperado. Frente a este panorama, el gobierno lleva adelante el proceso de compra de energía offshore a través de una convocatoria de expresiones de interés a cargo de SELEC. Asimismo, la ministra Andrea Arrobo mantendrá en Bogotá reuniones con su homólogo colombiano con el fin de coordinar temas regulatorios y mejorar los precios de comercialización de energía eléctrica en beneficio del país. Por otro lado, la cartera de energía y minas inició una campaña de sensibilización para el ahorro de energía que involucra a los sectores industrial, residencial, comercial y ciudadanía en general. Esta iniciativa ya se aplica en las instituciones que conforman el sector público para disminuir la demanda eléctrica entre un 2 o un 3 por ciento. La crisis energética en el país obligaría a que los cortes que en principio estaban previstos concluyan este mes de diciembre se extiendan hasta febrero de 2024. Así lo confirmó la titular de Energía y Minas, informó Miguel Ángel Bedoya. Tremendo aguinaldo, imagínense ustedes, qué horror, lamentablemente no puedo estar a favor y no me permitan decir que puedo comprender la situación porque no es así. Estamos peor que antes y lo peor aún de todo es que nos tienen a ser felices porque tres días no se ve la luz, 24, 25, el 23 creo por ahí. Y bueno, dicen hoy, una cosa dicen hoy, mañana la cambian, los fines de semana no se está vayendo la luz, viernes, sábado y domingo, pero también hay cortes de energía. Hay que ver pues si para 24, para fin de año no hay otro desabastecimiento, otra interrupción y se va a 5 horas la luz, pero esta vez de pronto en Saúl se fue en el sur, como ya se fue en el Huizbo la semana pasada. Terrible, ¿no? Lamentable realidad. ¿Qué es posible este suceso? Hoy he vuelto a la época donde yo en el suburbio, cuando yo vivía en el suburbio, las calles no estaban asfaltadas, mi abuela tenía que andar comprando velas porque la luz se iba todos los días a cada rato en época de invierno. No solamente uno majaba lodo, sino que también tenía que estar sin luz aguantando mosquito, calor, es una cosa insoportable. ¡Eso era en tu tiempo! ¿Qué está pasando ahora? Pues también, imagínate, para que los hijos de nuestros hijos recuerden todo lo que ya nosotros vivimos y se supone que estamos en vías de desarrollo, imagínense ustedes. Son a 5 de la mañana, con 51 minutos, estamos en esta, tu mesa, la mesa de la denuncia, donde recibimos a través de todos los portales los problemas que de Yapa tenemos que enfrentar cada día en el barrio. 0, 96, 9, 58, 56, 50. Me ha llegado una denuncia de grueso calibre, ya la vamos a sacar, pero primero me voy con esta. Pila y mosca, preste mucha atención porque aquí no nos callamos nada. Cuando se trata de decirle las cosas en la cara de Juan Pirulí, Juan Guao, vámonos, vámonos con la primera denuncia, 5 de la mañana con 52 minutos. Preste mucha atención porque me voy de lectura. Buenos días, por favor, solicito nos ayuden. Desde el mes de septiembre nos vinieron a dañar la calle, dejándonos en la tierra nuevamente, luego de haber estado asfaltada. Se viene el invierno, han arreglado las calles a los alrededores y aquí nada. ¿Hasta cuándo esperamos más? Esto ocurre en invasión popular, bloque 18, manzana 505. Miren ustedes, ahí tenemos las imágenes. Fueron, desarroparon la calle, la dejaron en huequitos, la dejaron con tierra, así como ustedes ven, sin carpeta asfáltica, porque supuestamente la iban a arreglar. Ya mismo llueve, ya mismo llueve y vamos a ver cómo mis vecinos del bloque de Bastión Popular van a transitar. Permítanles, esas aguas pudridas, esas aguas cutrebatas, aguas estancadas. Y yo no entiendo, yo quisiera tener aquí en el despertar, ojalá el productor me tome en cuenta, a un invitado que se dedique o alguien de las contratistas que venga a hablar aquí. Porque yo no entiendo, en Alborada es lo mismo, en Alborada se arma la mamá del tráfico en hora pico o a cualquier hora del día. ¿Y saben por qué? Porque hicieron un hueco aquí, lo supuestamente van a arreglar, pusieron condos, pusieron cañas, está aquí que hay que arreglar la situación. Tiene ya más de una semana y media un tramo de la avenida de aquí de Alborada que está igualita que esta calle. Una calle principal, que es una calle importante, una arteria vial importante para que uno se desplace a su trabajo. 20, 30 minutos para poder llegar a un sitio cuando antes se tomaba 5. ¿Por qué hacen un hueco aquí? Arreglan acá, me voy a la otra esquina. Yo quisiera que alguien la explique, porque como yo desconozco el tema, puede ser que yo esté errada, ¿no? Son las 5 de la mañana con 54 minutos. ¡Tapen esos huecos! ¡Vayan a trabajar! Pónganme, pónganmele el himno, por favor, de los que te van. Los niños a trabajar, señores, a ganarse el pan con el sudor de la frente, no a bancar. Luisa, tú tienes más información. ¡Aquí, niñito! ¡Sí, cuatro niñitas mataron! Son las 5 de la mañana con 54 minutos y nos toca replicar y revivir este momento de dolor cuando esta noticia sacudió al país y ha dado la vuelta al mundo, evidenciando el alto nivel de violencia que se vive en el país. Cuatro menores de edad fueron asesinados en un ataque armado perpetrado en un domicilio situado al sur de Guayaquil. Al parecer, los criminales se habían equivocado de vivienda. Veamos. Ese fue el paso raudo de las ambulancias, abriéndose camino en medio de la multitud presente, ciudadanos que lucían consternados ante la terrible escena que se encontraba en el interior de este domicilio. Los cuatro eran hermanos. Aitana, de 5 meses de nacida, Ariel, de 3 años, Brianna, de 5 y Jordana, de 7 años de edad. Sus frágiles cuerpos quedaron tendidos en la sala de la vivienda. Moradores del sector corrían desesperados buscando la forma de ayudar a salvar las vidas de aquellos ángeles, pero todo fue imposible. Según el reporte, todo se produjo alrededor de las 20 horas con 30 minutos de este lunes 11 de diciembre en la cooperativa Guayas y Quil en el Guasmo Sur. La familia se encontraba dentro de su domicilio. Sabemos que es un vehículo blanco que ha llegado al lugar. Se bajaron dos tipos con armas de fuego en sus manos. Se acercaron hasta la ventana sin verificar quiénes estaban adentro. Abrieron fuego en repetidas ocasiones. La madre de los pequeños, Rosa Elvira, de 24 años de edad, también recibió algunos disparos en su cuerpo. Fue trasladada hasta una casa de salud. Hasta el cierre de este reporte, se mantenía en sala de cuidados intensivos. El padre de los cuatro infantes solo recibió un raspón a la altura de la cabeza. Según miembros de la Policía Nacional, podría tratarse de un atentado criminal que estaba dirigido hacia otras personas, pero que supuestamente se equivocaron de casa y que en realidad pretendían atacar a los ocupantes de un domicilio cercano. Se hizo una verificación y se allanó el domicilio. Encontrando en el domicilio varias evidencias como mecha lenta, alrededor de 40, que serían utilizadas para realizar atentados con explosivos. La mañana de este martes, el barrio lloraba la partida de los cuatro pequeños a quienes veían correr por esta peatonal, llenos de vida, rebosantes de inocencia y, sobre todo, cargados de alegría inagotable. La Fiscalía General del Estado dio a conocer mediante redes sociales que abrió de oficio una investigación por este crimen. Esa publicación contó con el comentario por parte de la Fiscal General Diana Salazar, quien aseguró que, por eso trabajamos para terminar con esas bandas que nos roban la paz y la vida de inocentes. Informó José Morales. Cuatro menores de edad fueron asesinados en un ataque armado perpetrado en un domicilio situado en el sur de Guayaquil. Al parecer, los criminales se equivocaron de vivienda. Hombre que aparentemente fue víctima de secuestro exprés fue abandonado a la altura de la Loma de Puengasí en Pichincha. La persona que lo ayudó y llamó a la policía relató cómo lo encontró. Ecuador ocupa el puesto número 11 del índice global del crimen organizado como uno de los países más peligrosos del mundo, superando a Siria, Irán y Honduras. Dramática escena se vivió en el Parlamento de Turquía cuando un congresista se desplomó tras sufrir un infarto. El parlamentario de 53 años, que padece de diabetes, fue llevado a un hospital y su estado es crítico. Son las cinco de la mañana con 59 minutos. Yo le quiero contarte que más de cinco menores han perdido la vida producto de múltiples ataques armados durante este año. Por ejemplo, no podemos olvidar el pasado mes de septiembre, cuando una criatura de apenas 11 años de edad muere tras ser baleado, alcanzado por las balas de un sicario, de un gatillero en los exteriores de una tienda. Cuánto dolor. A continuación les presento un recuento de cada una de estas lamentables historias que empañan y enlutan a las familias ecuatorianas. Conmoción total. Veamos. El atroz crimen de los cuatro hermanos en el interior de una casa en el sur de Guayaquil queda registrado como el evento más violento relacionado a asesinatos de menores de edad durante el dos mil veintitrés. Uno de los primeros casos fue el crimen de un niño el pasado seis de mayo. Él murió junto con una mujer embarazada cuando fueron baleados en el callejón veintitrés y Medardo Ángel Silva. En agosto se registró el asesinato de una bebé en el cantón Durán. Ella fue baleada junto con sus progenitores, quienes la llevaron a un hospital, donde sólo confirmaron su deceso. El pequeño Deiker fue otra de las víctimas. Él celebraba el uno de septiembre su cumpleaños número siete, cuando sicarios llegaron a su casa en las calles Ayacucho y Leonidas Plaza y abrieron fuego contra los asistentes de la fiesta. El niño murió aquel día. Este video corresponde al crimen de Joaquín de once años, acontecido el siete de septiembre. Él murió acribillado por los sicarios que llegaron a la cooperativa Guaya Siquil para realizar un ajuste de cuentas. Por desgracia, el menor estaba reunido con otras personas en los exteriores de una tienda y recibió disparos que no eran para él. Las retaliaciones que tienen entre los grupos delictivos, sin duda alguna, porque vienen con saña. Anteriormente iban direccionados estrictamente a la persona que tenían que hacer. Hoy llegan y disparan a los que son y no son. Días después, otro niño murió tras ser impactado por una bala en la ciudadela Primavera II, en Durán. El último evento donde morían menores de edad se registró la noche del once de diciembre en el Guasmo Sur. Hasta el momento, varias autoridades se han pronunciado al respecto, desde el Poder Ejecutivo hasta el Judicial. Por ejemplo, el gobierno indicó que no se descansará hasta que los culpables paguen por estos hechos. Parece que se equivocaron y atacaron a donde no tenían que atacar en este enfrentamiento que vemos cotidianamente entre estas bandas criminales. Informó Erick Zambrano. Seis de la mañana con dos minutos. Más adelante, diez sujetos fuertemente armados y vestidos con trajes similares a los de la policía. Asaltaron una clínica. Ocurrió en el Cantón Piñas, provincia de El Oro. Seis de la mañana con dos minutos. Además, sospechoso muere en enfrentamiento armado entre asaltantes y guardias privados. Eso pasó en el anillo vial de Quevedo y quedó todo registrado. Aquí en El Despertar de la Noticia te lo contamos absolutamente todo. Seis con dos minutos. Cuatro niñitos. Cuatro niñitos mataron. Son ya las seis de la mañana con tres minutos. El tiempo avanza y también la información. En este momento vamos a salir de estudios para conocer detalles de la apelación de los cuatro angelitos que fueron asesinados cobardemente en el Guasmo Sur. Nuestro compañero José Morales está en el punto y nos proporciona más detalles. Mi querido José, adelante con tu informe a esta hora. Luisa Allison, amigos televidentes, con la bendición de Dios una vez más aquí para informarles a ustedes los últimos acontecimientos en la ciudad de Guayaquil. Estamos efectivamente en el Guasmo Sur, al pie o a pocos metros de la vivienda donde en estos instantes se lleva a cabo el velorio de aquellos cuatro angelitos que lamentablemente fallecieron en medio de este accionar generado la noche del lunes en el domicilio de estos niños. Y como dato adicional, recordemos que aparte de las cuatro muertes de estos angelitos, también la progenitora de ellos resultó gravemente herida y hasta el momento permanece en una casa de salud. Nos hemos enterado de que la ciudadana, o parte de la información, es que la mamá de los niños se encontraba también embarazada, aparentemente de un cuarto o quinto mes de embarazo. Y obviamente las balas penetraron en el cuerpo, en el tierno cuerpo que llevaba en su vientre. Al momento los miembros de la Policía Nacional se encuentran en el punto, también realizando la custodia de vida adecuada para tratar de proteger a los familiares de los pequeños. Caballero, buen día. No le quito mucho su tiempo, detállenos. Sí, ok, no hay problema, no hay problema. No desean expresarse, no desean exponer diálogo alguno. Son familiares de los cuatro niños fallecidos. Se encuentran por aquí para que ellos, hasta el momento, nos permiten realizar nuestra labor, nuestra tarea. Pero lo que sí procuran es evitar diálogo o pronunciarse ante el temor que, evidentemente, esto genera. De lo que podemos apreciar aquí es un velorio en el que solo están presentes familiares y también amistades más cercanas a la familia. A parte de eso, cuentan con el cordón de seguridad por parte de los miembros de la Policía Nacional y también ellos, como familiares de los pequeños, procedieron a cerrar la vía, la calle, donde está ubicado este domicilio, colocando unos sacos, unas maderas, para evitar que, de pronto, alguien no deseado o que no sea bienvenido a este domicilio, pueda ingresar. Aquí se encuentran los cuatro féretros de los pequeños, revestidos de blanco, como es tradicional, de pronto, en los velorios, en los que incluyen a menores de edad, Acá sus ataúdes están revestidos de blanco, no los podemos observar, apreciar desde aquí, desde esta distancia, pero sabemos que los cuatro ataúdes son blancos, reflejando la pureza, la inocencia de estos niños, de estos pequeños. Para reiterarles, menores de edad, de cinco meses, de tres años, de cinco años, y la mayor, que tenía apenas siete años de edad. Sus cuerpos están recibiendo el momento, el velorio respectivo, acompañados de sus familiares, de algunas amistades también, quienes han acudido, consternados, nadie, nadie se explica cómo es posible que las culpas de otros, de pronto, la terminen pagando, criaturitas tan inocentes, tan ingenuas, tan llenos de vida, tan llenos de alegría, de felicidad, de pronto, fallecen, en medio de estas acciones. Vemos en imágenes, el paso de familiares, que también, se acercan hasta el domicilio, donde se está llevando a cabo el velorio. Hay que indicar que, son personas, que profesan una religión, personas, que aseguran, eh, acudir a una iglesia determinada, que no poseen malas costumbres, que no poseen antecedentes, que han dedicado su vida a servir, y a obrar, siempre por el buen camino, y de hecho, sus vecinos, los vecinos, con quienes conversábamos durante la jornada de este martes, han reiterado aquello, que a la familia no se le conocía, malas acciones, malas actitudes, no se les escuchaba, ni siquiera, discusiones, o altercados, que hablen, de una mala conducta, por parte de ellos, de un mal accionar, por parte de ellos, al contrario, los tenían siempre como, buenos vecinos, los tenían como, excelentes, amistades, dentro del barrio, y a los niños, por supuesto que, los consideraban, como parte también, de esa gran familia, en el barrio, habían incluso quienes, vecinos, quienes, eh, los adoptaban, por decirlo de alguna manera, como, como nietecitos, como familiares suyos, esas sonrisas, esas alegrías, que reflejaban estos niños, habían conquistado tanto, el corazón, de aquellos vecinos, que hasta, les tenían ya preparados, sus juguetitos, para esta navidad, les habían comprado, juguetes, los tenían separados, a manera de sorpresa, para entregarles, en esta navidad, a ese nivel, llegaba, el cariño, que le tenían, a los cuatro pequeños, en el barrio, a ese nivel, llegaba, la amistad, que ellos, entregaban, a los vecinos, a los moradores, al punto, de conquistar, sus corazones, al punto, de conquistarlos, con esas sonrisas, con esa ingenuidad, con esa frescura, con esa vida, que tenían ellos, tan llena, de inocencia, pero de pronto, fue apagada, fue arrancada, por parte, de estos sujetos, que llegaron, aquella noche, y procedieron, a disparar, a través, de la ventana, sin percatarse, sin tomar en cuenta, siquiera, y hoy por hoy, es muy fácil decir, que se equivocaron, de domicilio, es muy fácil decir, que no era, en contra de ellos, pero, más allá, de las explicaciones, que pretendan dar, a esta situación, lo cierto, es que, nada, ninguna, acción, podrá devolver, la vida, de estos cuatro, pequeños, angelitos, la policía nacional, se mantiene, operando, hasta el momento, se mantiene, se mantienen, en diferentes, operativos, allanamientos, de hecho, se habría, logrado detectar, cuál era, el domicilio, donde, los sicarios, tenían, que llegar, una vivienda, muy cercana, al sitio, donde se generó, esta acción, violenta, la policía, ingresó, hasta ese domicilio, y encontró, varias, evidencias, que hablan, de que, efectivamente, en ese domicilio, en esa vivienda, se estaban, fraguando, acciones, criminales, se estaba, reuniendo, armamento, incluso, que, en su momento, pudo ser, utilizado, para el cometimiento, de otras, acciones, en contra, de ciudadanos, en contra, de, pronto, de organizaciones, rivales, allí, en ese domicilio, es donde, tenían, que llegar, estos sicarios, donde, tenían, que llegar, estos pistoleros, pero, lamentablemente, algo pasó, en el camino, algo pasó, en ese trayecto, que se equivocaron, ni siquiera, las viviendas, son parecidas, ni siquiera, las fachadas, o los colores, de las viviendas, son parecidas, como para, decir, que, eso, llevó, al error, por parte, de los criminales, nada, que ver, son viviendas, que plenamente, se las puede, identificar, la una, de la otra, se las puede, diferenciar, la una, de la otra, sin embargo, hoy, todos, nos explicamos, no nos explicamos, mejor dicho, y nos preguntamos, a cada instante, qué fue lo que pasó, qué es lo que había, en la mente, de estos ciudadanos, de estos sujetos, que levantaron sus armas, y dispararon, sin misericordia, en contra de estos, cuatro niños, la madre, como les reitero, hasta el momento, se mantiene, en estado de gravedad, en el interior, de una casa de salud, y lo que, hasta hace pocos instantes, confirmó, un familiar, de ella, es que, también, se encontraba, en estado de gestación, parece, que la señora, todavía, no se había dado cuenta, de que ella, estaba nuevamente, embarazada, la familia, no conocía, de hecho, que había, un bebé, en camino, lo cierto, es que, en el interior, de la casa de salud, detectan, esta situación, detectan, que ella, se encontraba, embarazada, evidentemente, perdió, al bebé, que llevaba, en su vientre, una de las balas, aparentemente, también, penetró, en el feto, lo ha perdido, y ella, al momento, se encuentra, en estado, muy grave, dentro, de la casa, de salud, familiares, incluso, hasta hace, pocos instantes, estaban, partiendo, de aquí, con la finalidad, de llevar, medicamentos, para la dama, que se encuentra, en el interior, de una casa, de salud, se dirigieron, hasta ese punto, para, llevar, las medicinas, que, estaban siendo, solicitadas, por parte, del personal, médico, médico, miren ustedes, el nivel, al que, se llegó, porque, hablando, de angelitos, de criaturas, podemos, referirnos, a los cuatro menores, nacidos, a quienes, les arrebataron, la vida, pero también, habría, otro angelito, que estaba, todavía, en el vientre, materno, quien, no pudo nacer, no pudo nacer, producto, de esta acción, violenta, miembros, de la policía, nacional, permanecen, en el punto, han estado aquí, desde que, llegaron, los cuatro ataúdes, se han mantenido, en este lugar, atentos, hay, camionetas, de la policía, nacional, hay, motocicletas, de los miembros, uniformados, brindando, el resguardo, la custodia, de vida, para que, la familia, pueda cumplir, con, este proceso, este procedimiento, previo, al traslado, hasta un cementerio, donde, llegarán, los niños, en su última morada, como lo decimos, el padre, de aquellos cuatro angelitos, se encuentra, también, en este punto, sobreviviente, de este ataque, testigo, testigo clave, también, de este ataque, recibiendo, el respaldo, la seguridad, por parte, de los miembros, de la policía, nacional, él, en su momento, jamás, se hubiese imaginado, que le tocaría, atravesar, esta situación, en la de, llevar, a sus hijos, hasta el cementerio, porque, lo normal, es, pensar, que sean, nuestros hijos, quienes, en algún momento, tendrán que cargar, con nuestro cuerpo, con nuestro ataúd, hasta esa última morada, hasta ese cementerio, sin embargo, estamos frente, a un padre, de familia, que tiene, esta dolorosa tarea, esta penosa situación, con ese nudo, atorado, en la garganta, tener que trasladar, los cuerpos frágiles, de sus pequeños niños, hasta un cementerio, para dejarlos allí, para despedirse de ellos, para retornar a casa, y saber, que ya no están allí, para correr, a abrazarlo, a besarlo, como era la costumbre, de ellos, cada vez, que el caballero, regresaba a casa, así está, la situación, lamentablemente, en la ciudad, de Guayaquil, esas son las acciones, que diariamente, encontramos, en nuestras calles, en nuestras vías, en nuestros barrios, producto de una, violencia criminal, que cada día, está más alta, que cada día crece, que cada día, está más difícil, más complicada, y más armada, todavía, con armas, más sofisticadas, que las que utiliza, la policía nacional, las famosas, las armas largas, que ni siquiera, los miembros, de la policía nacional, acceden, o pueden utilizarlas, porque a ellos, les toca, defenderse, protegernos, incluso, a los ciudadanos, con armas, pequeñas, que no tienen, el mismo nivel, de alcance, así es, entonces, como llegamos, hasta esta historia, en la que cuatro niños, pierden la vida, en la que cuatro niños, lamentablemente, apagaron sus sonrisas, producto, de ese accionar, por parte, de la delincuencia, compañeros, amigos televidentes, es el detalle, de lo que podemos apreciar, a esta hora de la mañana, desde el sur, de la ciudad, donde se lleva a cabo, el velorio, de los cuatro niños, asesinados, durante la noche, de este lunes, por ahora, retornamos a estudio, continúen compañeras, con el desarrollo, de más noticias, adelante. Muchísimas gracias, por ese completo, reporte, mi querido José, lleno, de momentos, de mucha emotividad, de dolor, de conmoción, volveremos con él, más adelante, porque ahora, quiero contarles, que sujetos armados, atacaron a tiros, la garita, del relleno sanitario, de las iguanas, al norte de Guayaquil, en este hecho, violento, murieron dos guardias, uno, por impactos proyectiles, y el otro, presumiblemente, por un infarto, veamos, desde los camiones, recolectoras, de basura, captaban, con sus teléfonos, celulares, iguanas, a los dos cadáveres, cerca de la garita, es el relleno sanitario, las iguanas, ubicado al noroeste, de Guayaquil, frente a Flor de Bastión, hasta donde llegaron, sujetos, que portaban armas, de fuego, y balearon la garita, tengo entendido, que ha pasado, una motocicleta, y ha activado, una ametralladora, en contra de ellos, o ha disparado, con una ametralladora, con ráfaga, de ametralladora, y se han dado a la fuga, por un sector, cerca conocido de aquí, la policía nacional, acudió a hacer, el levantamiento, de los cuerpos, que quedaron tapados, por sus compañeros, y posteriormente, por uniformados, de criminalística, para hacer el respectivo, trabajo forense, es muy penoso, esta situación, queremos que por favor, esto no quede la impunidad, como muchas muertes más, ahora por aquí, están preocupados, al desconocer, las motivaciones, de este hecho violento, en una zona, donde son constantes, los casos de extorsiones, asesinatos, balaceras, atentados, entre otros delitos, en esta ocasión, escogieron este sitio, de constante paso, de vehículos pesados, informó, Charlie Pisa, 6 de la mañana, con 20 minutos, quiero enviar un beso gigante, a todas las Lucías, porque hoy, es el día de Santa Lucía, si usted tiene, a una Lucía, como suegra, como hija, como cuñada, esposa, hermana, amiga, pues felicítela, porque hoy es el día de las Lucías, vámonos hoy, ya inmediatamente, con todas las denuncias, las denuncias que llegan, a través de nuestro número, que aparece en su pantalla, 096 958 56 50, usted escucha la cortina, y ya sabe, que estamos aquí, para cantar las plenas, para cantarte las 40, son las 6 de la mañana, con 21 minutos, 6 con 21, aquí tengo la denuncia, me voy a lectura, ahora, now, por aquí nos dicen, buenos días, esta bomba, del cuerpo de bomberos, presenta fuga de agua, que ya tiene más de dos semanas, con ese problema, que no se soluciona, no sé si es con el cuerpo, de bomberos, o interagua, la dirección, es en la avenida, Quito, y Bolivia, en las afueras, del parque forestal, denuncia, que pongo a consideración, ya que salgo a hacer, caminata, todos los días, en la mañana, y me encuentro, con este inconveniente, gracias, por su atención, yo creo, que eso es del benemérito, verdad, cuerpo de bomberos, o no, tiene que ver, o tiene que ver interagua, con firma, que me está mirando, ese es el benemérito, los donos de la casaca roja, les hago un llamado, a todo ese cuerpo, maravilloso de bomberos, para que por favor, acudan, en los exteriores, del parque forestal, hay una vecina, que está bastante preocupada, ustedes imagínense, pues en una época, donde el agua es escasa, y que haya despilfarro, que haya fuga de agua, es preocupante, no solamente, porque hay gente, que la necesita, sino también, porque las planillas, quien las paga después, no me digas, no me digas, no, no me digas, no creo que sean los del parque, ha de ser los del parque, es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte, imagínate, vámonos con la siguiente, 6 de la mañana, con 22 minutos, y me dicen, buenos días, Durán, miren las calles, cooperativa 5 de junio, manzana G, solar 2, nadie hace nada, ayúdenos, porque el municipio, no hace nada, y nuestros hijos, se enferman, miren ustedes, está la posa, está la piscina, y no es para que se bañen los bebés, sino para que los bebés se enfermen, con esas aguas putrefactas, que combinan, con el agua lluvia, en el cantón Durán, cuando abandono, cuánta indolencia, cuando les digo, que hemos retrocedido 20 años, no me salgas, con que es en tus tiempos, miren ustedes, en verano, inhalamos polvo, y en invierno, majamos lodo, qué bacán, qué maravilla, así está la situación, así está la situación en Durán, son las 6 de la mañana, con 23 minutos, no estoy inventándome, estoy contando la plena, lo que dicen nuestros vecinos, a través de, el whatsappo, 099, no, el 096 958 56 50, estaba dando el whatsappo, de la radio, que es que te contó, hasta ahora se me cruzan los caballos, y pilas, me voy ahorita a un corte, pero, más adelante, en las próximas denuncias, vamos a hablar de un local, de un local, en pleno centro de Guayaquil, donde, ya me reportan, ya han ido a sacar unos productos, dan el crédito, pero resulta, que los productos que dan, uno de ellos fue robado, del tanque de una camioneta, cuando los mismos vendedores, le dijeron a la persona, que estaba comprando, que ellos tenían, una persona de confianza, para que les haga el pleito, y les lleven los productos, ahora el local, no se hace responsable, no tienen cámaras de seguridad, se ha lavado las mandos, como pon su apilato, te lo cuento, más adelante, en la siguiente denuncia, imperdible, porque no quiero, que a ti te pase lo mismo, ni te vayan a estar estafando, porque es lo más probable, son las seis de la mañana, con 24 minutos, corte, 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 ¡eh, ¡eh, ¡eh! de la mañana, que queremos aprovecharla al máximo, y que ustedes también puedan admirarla, y sentir de alguna manera la Navidad con nosotros. Eso en medio, sin embargo, de la preocupación que nos causa a todos los ecuatorianos de que nuestro país, desafortunadamente, esté ocupando el puesto número 11 del índice global del crimen organizado, como uno de los países más peligrosos del mundo, superando incluso a Siria, Irán y a Honduras. En Ecuador se han cometido ya más de 7.200 asesinatos, casi el doble del año pasado. Nuestro compañero Jorge Escobar ha preparado un informe que compartimos con ustedes. Una masacre infantil en el Guasmo Sur ha sido el acabose. Ecuador ya no solo es conocido en el mundo por su gastronomía y exportaciones. En los últimos meses, la Galería Oscura del Índice Global del Crimen Organizado nos coloca en el puesto número 11. Vacunas y secuestros. Declarar un estado de sección, cercar los barrios, ir puerta por puerta, auto por auto, detener a gente que es sospechosa. Superamos a Siria, Irán, Turquía y Honduras. En este año se cometieron 7.250 asesinatos, casi el doble del año pasado. El presidente en el área de inteligencia va a cerrar el CIES y crear una nueva central de inteligencia, una que se llama Agencia Nacional de Inteligencia. Estamos hablando de un sistema de inteligencia multidominio interagencial. Guayaquil es un caso aparte. En 2021 apareció en una lista de 50 ciudades más peligrosas. En febrero subió al puesto 24. Y hace poco, el mismo Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal la ubica entre las 10 ciudades más violentas del mundo, al lado de 7 mexicanas y New Orleans en Estados Unidos. El sector inmobiliario es uno de ellos, el sector automotriz es otro de ellos, la compra-venta de vehículos es otro de negocios que están siendo vinculados con el narcotráfico. En la zona 8 van 2.500 crímenes, 40% más que el año pasado. Durán ni hablar, hasta la fecha 406 asesinatos y su alcalde amenazado de muerte. Ambos expertos aseguran que esta nueva calificación internacional negativa para el Ecuador ponen el ojo del huracán al sistema judicial. Servidores implicados en la liberación de peligrosos delincuentes deben estar bajo la lupa. Cuando un juez comete un delito, no es un juez, es un delincuente. Eso tiene que investigarlo quién? La policía anticorrupción y anticrime organizado que funciona o sucede en Quito y tener que meter infiltrados en las unidades de flagrancia. Que si tenemos cómo levantar cabeza de las cifras criminales más asiagas de la historia nacional, afirman, dependerá de la astucia y determinación del plan Fénix, anunciado por el gobierno. Informó Jorge Escobar. 6 de la mañana con 34 minutos, 6 con 34 minutos de esos de cuello blanco, de esos delincuentes ya estamos hasta el copete. Ya sabemos, es la historia de la realidad nacional, que se está haciendo para prevenir. Pero bueno, en todo caso, aquí estoy junto al arbolito de Navidad. Bello el arbolito de Navidad. Cuántos regalitos, pero estamos esperando los bonos para poder comprar los arbolitos y ya ponernos debajo del árbol. Imagínense ustedes, qué lindo, hermoso el arbolito. Miren ustedes. Bien puestecito, está. Está casísimo, está chévere. Bueno, muy bien, así es. Ese arbolito de Navidad que esté, que llene de alegría su hogar, definitivamente. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Le voy a atender otra denuncia. Inmediatamente entre en contacto con Adriana Peralta, quienes sean el noroeste de Guayaquil, allá en mi Valerio, allá en la Valerio, donde vive usted, vecina, donde usted es ahorita por ahí de trabajar, porque hay un problema que mis vecinos allá están enfrentando. Alcantarillas taponadas, me cuentan, Adriana. ¿Me confirmas? Salúdame a los vecinos que son pero número uno para estar 5 y 45 con el despertar de la noticia. Un beso para todos y cuéntame cuál es el problema que hay por allá. Adelante. ¿Cómo estás, Alison? Amables televidentes. Pues, excelente día para todos. En efecto, nos encontramos en la segunda etapa de la cooperativa Valerio Estacio, el noroeste de Guayaquil, donde hay un problema grande, realmente, es con todo el sistema de alcantarillado, según nos detalla uno de los moradores, quien acudió a nosotros, nos escribió para compartir esta denuncia. La verdad es que ya nosotros tenemos, como usted ve, esa alcantarilla está rota ahí también. Entonces, esto sigue de largo hacia abajo. Ahí está la vecina que pasa por ahí, es agua. Es un olor demasiado cuando se arde el sol. Y aquí, como usted ve, hay bastantes niños. En la vecina tiene un niño con discapacidad, la otra vecina también lo mismo. Y eso parece que a nosotros nos afecta demasiado. Pero sí existe el sistema de alcantarillado como tal. Aquí, usted me dice que en el invierno pasado se dañó. Y desde allí no lo han arreglado. De ahí vinieron, así mismo hice el llamado a RT ese mismo. Y vino un señor, pero pensaba que era del agua, agua como para, no era el alcantarillado. Entonces, él dijo, no, yo voy a reportar y vuelven para que le arreglen en máximo ocho días. Pero de ahí como vueltas se olvidaron y nunca, nunca vino. Y de ese cuenta, esa alcantarilla allá, esto aquí está rota. Entonces, queremos a ver si nos ayudan dándole la solución. Claro, por supuesto, ¿cómo no? Para que se haga un estudio pertinente y puedan arreglarlo. Usted me decía también que están un poco cansados o tal vez desesperados porque no encuentran una respuesta todavía. Olvidados. Hace años que vivimos con este problema. Yo tengo un niño con discapacidad. Mi hijo siempre tiene granitos en la piel. Y es complicado. Hace años que estamos pidiendo esto, que nos arreglen las calles. Me gusta todo. Las alcantarillas, todo, todo está terrible. Claro. Porque hay mucho que hacer, ¿no? Por un tema es el alcantarillado, pero también las calles que se encuentran en mal estado. Es decir, son obras integrales. Pero lo que muchos se preguntarán, pues si usted que recalque, aquí ya el gran porcentaje de vecinos tienen sus papeles en orden, están legalizados. Sí. Ya la mayoría estamos legalizados. Por ahí hay unos que todavía no, pero ya la mayoría pagamos los previos ruso. Entonces, pero estamos, así como lo veo, olvidados. Claro. Podemos enfocar las piernitas del bebé porque vemos ahí que tienen ya los niños muchos problemas en la piel, ¿no? Sí. Acá están los vecinos también, por esta parte vamos a acercarnos, porque veo algunos niños que tienen estas ronchitas, es decir, vienen los mosquitos. Ustedes necesitan una acción completa en este sector. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros somos los más preocupados. Porque yo tengo seis niños, pero a mis niños que se le vieran a la piel no les sirve. Está totalmente dañada. En la parte de atrás me llega a mí todo ese olor. No se puede ni almorzar, no se puede comer. Y es una pestilencia. Mi hermana vive en la parte de abajo. Si gustaría, los llevamos para que vean. Es una pestilencia peor que un basurero. Así está. Si gusta, lo llevamos para que vean. No se puede pasar así, imagínate. Todos los días hay que abrir la puerta porque no se puede alzar. Eso ahí es una pestilencia. Todo eso es agua que hay abajo. Y ahí eso se encierra y no se puede ni dormir. Todo eso llega a las narizas. Solo de la piel, sino también problemas digestivos, ¿no? Estomacales. Ya han sufrido. La cabeza del mismo olor. Porque es verdad que eso se encierra, ya no se puede estar ahí. Esa agua no tiene como un defogue. Eso como que se tapa ahí ya. Sí. Y ahí igual todo lo que viene de arriba, eso se queda, se va quedando, se va quedando. Todo eso. Eso apesta. Eso no se puede estar ahí. Permítanos, por favor, esta manzana. Aquí donde nos encontramos, ¿cuál es? La dirección exacta para que escuchen las autoridades. Cooperativa Lerestacho, manzana 2915, etapa 2. Perfecto. Y esto también, el problema avanza hasta la parte de abajo, como decía la señora. Y preocupa muchísimo, así que hacemos este llamado de forma urgente a las autoridades pertinentes. Sobre todo porque veo ya a muchos niños enfermos. Lo estoy constatando. Veo que tienen problemas en la piel. Están hablando las madres de familia, así que no podemos tomarnos el tiempo o hacer las cosas con pasividad. Si ya vemos que los niños, los más vulnerables, se están enfermando. Es la situación aquí en la cooperativa Valerio Estacio, el noroeste de Guayaquil. También esperemos que al menos vengan a hacer una inspección y que empiecen con los trabajos respectivos para que puedan vivir de una mejor manera aquí estas personas, esta comunidad. Alison, tú tienes más adelante. Así es, Adriana. Los perjudicados, como dice mi vecina, es el pueblo, pues. Los que pagan impuestos, los que tienen que vivir en estas condiciones y tener que aguantar y soportar tanta podredumbre. Imagínate, ya te entendí, Daniel. Muchas gracias. Adrianita, contigo volvemos más adelante. Ahora lo que les había anunciado, una denuncia que realmente me ha dejado con la boca abierta. ¿Quién de ustedes en esta época de diciembre no aprovecha para ir a sacar un crédito? Porque quiero comprarme una cocina, porque quiero comprarme una lavadora. Y además en estos locales de venta de línea blanca ofrecen, pues. Ay, le damos de regalo una tostadora, una olla arrocera y, bueno, una licuadora. Eso le pasó a la señora Carmen. No voy a poner sus apellidos, pero ya hay una denuncia en la Fiscalía de carácter formal. Este local, que tampoco voy a decir su nombre porque no le quiero dar buena publicidad, pero sí quiero que le pongan mucha atención, queda ubicado en 9 de Octubre y Chimborazo. Si usted se conoce el centro de Guayaquil, ya sabe de qué local estamos hablando. 9 de Octubre y Chimborazo queda este almacén de venta de productos de línea blanca. Ahora, les cuento lo siguiente y les voy a hacer rapidito un resumen de lo que ha ocurrido. Fue la señorita que me hace la denuncia junto a su mamita Carmen a pedir un crédito. Le dan el crédito para una cocina y una lavadora porque mujeres trabajadoras necesitaban en su casa, en el sur de Guayaquil. Resulta que luego que le hacen ya el crédito, le dan todo, le dan los productos de regalo, la licuadora, le dan la olla arrocera y le dan una sanduchera. Se llevan su cocina y su lavadora y le preguntan los mismos trabajadores del local. Señorita, ¿tiene quien le haga el flete? No, no tenemos a nadie, ya no se preocupe. En todas partes pasa eso, hasta en las grandes cadenas, porque a mí me ha pasado. Aquí tenemos gente de confianza que le puede hacer el flete. Ellas confiadas le dicen, ya bueno, siéntense aquí hasta que venga el señor del flete. Suben todas las cositas, la cocina, la lavadora, que con tanto esfuerzo ustedes saben hicieron el crédito, los productos. Resulta que cuando ya se sube el conductor de la camioneta, donde ellas ya se iban al sur, rumba para su casa, contentas con sus cositas por los regalos de Navidad, les roban. No, que se nos bajaron, que nos robaron la cocina, nos robaron la cocina. Pero el señor se quedó quieto, nunca hubo una amenaza con arma, nada. Y la gente que empieza a acercarse les dice, pero ¿cómo te van a robar si tú ya venías con ese hombre en el carro? Resulta que cuando ellas se dan cuenta, porque resulta que en la cocina se la bajaron y en un 2x3 y se les roban la cocina, regresan a la almacena a decirle, no, el hombre que usted nos recomendó resulta pues que nadie vio nada. Era cri, 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 cri. No conocían al señor, pese a que había sido el hombre que les hizo el flete, recomendado por los mismos trabajadores de local. Cuando piden cámara, cuando piden cámara de seguridad y todo eso, resulta que no tenían cámara, que no les pueden facilitar y le dijeron, si quiere ponga la denuncia que a nosotros no nos importa. Así están las cosas, que no le vaya a pasar a usted lo mismo, tenga mucho cuidado. Son las 6 de la mañana con 43 minutos, nos vamos a un corte, ya regresamos con más del despertar de la noticia. Son las 6 de la mañana con 49 minutos, momentos de mucho dolor. Vivimos en el Ecuador y particularmente los familiares de los cuatro angelitos que fueron asesinados cobardemente en el Guasmo Sur. Vamos de inmediato a salir de estudios para tomar contacto con nuestro compañero José Morales, quien se encuentra en el lugar donde están siendo velados y nos tiene por menores. Adelante, mi querido José. Muchas gracias. Sí, efectivamente, seguimos nosotros, mi querida Luisa, seguimos desde el sur de Guayaquil al pie de la vivienda donde se lleva a cabo el velorio de los cuatro angelitos, los cuatro niños que fallecieron lamentablemente producto de esta acción violenta cometida en contra de ellos en el domicilio, donde se encontraban ya a punto de irse a la cama, irse a dormir. De pronto llegan sujetos desconocidos y proceden a disparar acabando con la vida de estas tiernas criaturitas. Los familiares en el punto, más allá del drama que se ha generado por la muerte, el crimen de estas criaturas, más la madre de los niños que se encuentra grave en un hospital, viene también la situación que ellos como familias de escasos recursos, no cuentan con las posibilidades de llevarlos hasta un cementerio para brindarles cristiana sepultura. Mi estimada amiga, buen día, bienvenida. Lamentando mucho la situación, ¿qué les han manifestado hasta el momento? Hasta el momento solamente, yo lo puedo decir, propuesta. Porque han venido, sí, pero nos han dicho, le vamos a ayudar, le vamos a ayudar, pero no los vemos efectivos. Yo lo que les he pedido ayuda es con lo que es la sepultura de los bebés. Y el estado que está en Minuela, que no sabemos, solamente, como les dije hace unos minutos, solamente la voluntad de Dios está en ella, nada más. Porque de ahí, ella está en un estado bien crítico, bien delicado, ya fue dos veces intervenida quirúrgicamente, hace unas media hora, por ahí más o menos, nos pidieron una medicina que solamente se encuentra en la clínica Alcibar, no se encuentra en las farmacias, como dice, de barrio, sino solamente en la clínica Alcibar. ¿Un medicamento caro? Nos dijeron que era un medicamento costoso. Entonces, que por el momento, para ayudarle en algo, nos pidieron dos. Pero se va a seguir necesitando más. Entonces, ya ahí se pudo reunir entre la familia y todo, y irla a comprar. Porque, de verdad, lo más urgente que sí es dónde se expulsar a los bebés, porque verdaderamente no tenemos el lugar. Hoy, ustedes ya tendrían que partir hacia un cementerio para enterrar a los niños. No, estamos esperando hasta el día de mañana. ¿Hasta mañana jueves? Sí, hasta mañana jueves. No tenemos ninguna respuesta. ¿Pero van a esperar para que vengan familiares o porque todavía no tienen un lugar específico? No tenemos un lugar específico para sepultar a los niños. Eso, estamos esperando. Así como dice ella, solamente que nos prometen, nos prometen y no vemos nada. Y yo, como tía de los niños, le pido a las autoridades, a las personas que nos están escuchando. Nosotros somos una persona de bajos recursos, una persona buena. Queremos que nos ayude. Si el señor presidente nos está ayudando, que ponga asunto a todo esto que nos ha pasado, que no es justo. Son cuatro niños inocentes que no tienen la culpa de lo que ha pasado. Y a todo el país entero que nos está viendo, por favor, somos una familia humilde, que no nos metemos con nadie. Necesitamos ayuda. Más que todo, en el lugar de la desgracia que sucedió, no es casa propia. Nosotros alquilamos en aquella casa y por el momento no tenemos casa. Estamos ahorita en una casa prestada para poder velar a los niños. Y creemos que, por favor, nos ayuden, porque prácticamente ya no podemos regresar. Mi familia ya no puede regresar al lugar de los hechos. Y es decir, cualquier persona que esté viendo, viéndonos en vivo, que, por favor, necesitamos la ayuda. Ayuda, porque son cuatro angelitos que estamos velando. No tenemos todavía bóvedas para ellos. Necesitamos medicamentos para mi sobrino. ¿Recuerdan el nombre del medicamento? Por el momento no, porque ya andan por ahí buscando. Andan con la receta. Sí, andan con la receta, pero por el momento nosotros no. Solamente queremos que nos ayuden, pero que no nos digan en palabras que esto que esté haciendo, que nos ayuden con esto. Ahora, de pronto, para que nuestros amigos televidentes, en estos instantes, les están observando en vivo y en directo, puedan comunicarse con ustedes. ¿Algún número telefónico al que se puedan comunicar con ustedes? Sí, de... A ver, caballeros. Buenos días. 098-16-22-826. 098-16-22-826. 098-16-22-826. Perfecto. Para que tomen nota nuestros amigos televidentes. Hay una familia de escasos recursos detrás de este crimen, hay una joven madre de 24 años de edad en una casa de salud. Se encuentra en estado muy grave. Están solicitando medicamentos de manera constante para su recuperación, medicamentos que son muy caros. Usted manifestaba que les pidieron ya 12, ¿cuánto gastaron solo en esas dos? No sé, porque ahorita se fue mi hijo con unos tíos que lo fueron a conseguir a la clínica, así va, no. No, pero le dijeron a él que al familiar que está en el hospital que es un poco costosa. Sí, y la verdad que lo único que pedimos es ayuda, porque al fallecer mi nuera es otro gasto más. Muy bien, ok. Muchísimas gracias entonces. Ya saben ustedes, amigos televidentes, vamos a un pequeño corte, suspendemos momentáneamente esta transmisión, pero regresamos porque aquí hay mucho más para continuar nosotros, incluso ustedes como televidentes pueden aportar, pueden unirse a esta causa. Vamos a un corte y ya regresamos. Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles, imagínense y perdonarse es de sabios. Compartimos nuestro pensamiento a esa hora de la mañana, siete con un minuto ya. Ha sido un gusto como siempre amanecer junto a ustedes cada día en el despertar de la noticia. Mi bella Luisa, te mando un beso al otro lado del estudio. Claro que sí, un abrazo grande para ti Alison y para ustedes. Síganme en nuestra sintonía enseguida a la noticia primera emisión. Gracias.